Como antes en los titulares, las lenguas cooficiales se podrán utilizar ya en el próximo Pleno del Congreso la semana que viene. Sí, la Mesa ha acordado que desde la semana que viene los diputados en el Pleno hablarán, si quieren, en euskera, catalán y gallego. De momento, esto es una medida temporal. El PP ha votado en contra tanto de esa medida temporal como de la proposición de ley que se debatirá ya la semana que viene. Un Pleno en el que los diputados podrán hablar en sus lenguas cooficiales. Otro Pleno importante será el de la investidura de fijo donde ya la norma, ya la proposición de ley habrá entrado en vigor.